¿Tienes un antivirus instalado, operativo y actualizado en tu dispositivo? ¿Sabes lo que es un cortafuero? ¿Eres consciente de que determinados programas, aplicaciones, plugins o complementos instalados en tu dispositivo se conectan a Internet sin pedirte expresamente autorización? ¿Gestionas los permisos de esos programas? ¿Dispones de una copia segura fuera de tu dispositivo de ese proyecto en el que llevas trabajando meses? Es decir, ¿realizas copias de seguridad de la información almacenada en tus dispositivos? ¿Has oído hablar sobre vulnerabilidades y fallos de seguridad presentes en la mayoría de los sistemas operativos, navegadores, aplicaciones, plugins, complementos o programas que están en el mercado? ¿Sabes que los que tienes instalado en tu dispositivo también presentan estos fallos de seguridad? ¿Los mantienes convenientemente actualizados? ¿Recuerdas la masiva infección de dispositivos ocurrida hace unos meses por un programa maligno conocido como WannaCry? ¿Sabes que explotaba una vulnerabilidad del sistema operativo que ya había sido detectada y que la compañía había puesto a disposición de todos esos equipos una actualización de seguridad que de haber sido instalada habría evitado la infección? ¿Cuántas cuentas de usuario tienes configuradas en tu dispositivo? ¿Dispones de cuentas de usuario con permisos limitados? ¿Usas habitualmente una cuenta de administrador? ¿Qué precauciones tomas para evitar que programas malignos puedan poner en riesgo tu información y tus dispositivos? Mi nombre es María Brea y te doy la bienvenida a esta experiencia formativa del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Soy especialista en Educación, Comunicación y Cultura en Red y te voy a acompañar a lo largo de esta experiencia formativa que te permitirá conocer, comprender y poner en práctica las medidas esenciales para mantener convenientemente protegidos tanto tus dispositivos digitales como tu información y tus contenidos digitales propios ante las amenazas y los riesgos asociados a la conexión a la red, al uso de herramientas y aplicaciones en la nube, al acceso de determinados sitios web y a la utilización de dispositivos de almacenamiento extraídos. La realización del plan de actividades de este curso organizado por el INTE contribuirá a que puedas alcanzar el nivel A2 de la competencia 4.1 Protección de Dispositivos del Área 4 de Seguridad según queda recogida en los descriptores del marco común de competencia digital docente. Además, conseguirás una insignia digital como reconocimiento del aprendizaje que habrás desarrollado mediante la realización de las diferentes actividades propuestas y que podrás almacenar, gestionar y mostrar desde la mochila Insignia Sintén. ¿Cómo podemos protegernos, mantener protegidos nuestros dispositivos digitales y tener a salvo nuestra información? Aunque el riesgo de infección existe y las consecuencias de la misma pueden ser muy diversas y en ocasiones bastante graves, también existen medidas de protección sencillas sin demasiada dedicación y esfuerzo para mantenerlos a salvo. En realidad, gran parte de los riesgos pueden evitarse con el empleo de una serie de precauciones básicas, la toma de conciencia de los riesgos y amenazas y la aplicación de cautela y sentido común a nuestras conexiones y actividades. A lo largo de esta experiencia de aprendizaje analizaremos las seis medidas clave que debemos conocer, comprender y poner en práctica para proteger nuestra información y mantener seguros nuestros dispositivos. En este curso aprenderás a construir tu placa de Sherif Digital, una estrella de seis puntas que representan estas seis medidas básicas de protección con las que protegerte y mantener protegidos tus dispositivos digitales, tu información y tus contenidos digitales propios. ¿Aprendemos juntos? Te espero en el entorno virtual de aprendizaje.